Buenas tardes. 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 es ya 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 y ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el virtual memory manager... ¿Has visto en kilobytes o en bytes? Está aquí no has visto un byte de bloques. En 4,0006 bytes es 4KB. Ok, ok... Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Especial de la ingenuidad que en las harde de escuas, ¿Cuál es la diferencia entre los datos de los datos de los datos de los datos de los datos? para mi la la clas labour es ¿Qué es lo que se puede hacer? y es es si, 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 es ya 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 y ya 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 ¿Qué pasa con este programa? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!